¡Bienvenidos a Hong Kong! Hoy aprenderemos a hacer un dobladillo del pantalón. Primero de todo lo que hay que hacer es tener el pantalón doblado con la medida que hemos tomado. Una vez nos lo hemos puesto y hemos medido lo que queremos acortar. Siempre el pantalón para poder coserlo hacia adentro tiene que estar del revés. Como podéis ver las costuras están del revés. Y hay que medir las dos piernas para que queden igual. Una vez lo hemos medido y tenemos la medida exacta lo que hay que hacer es poner agujas tanto delante, detrás y a los lados. En ambas piernas. Siempre hay que poner cuatro agujas para que no se nos escape la medida exacta que queremos. Delante, detrás y a los lados. Para luego poder pasar una vía con la aguja y un hilo de color vistoso que se pueda ver sobre el color del pantalón. Esta vía lo que nos sirve es para poder quitar las agujas y no pincharnos mientras cosemos después. Esta vía una vez hayamos hecho el dobladillo se quitará. Muy bien. ¿Cómo podemos coser esto? Se cose cogiendo un poco de abajo del dobladillo y pasando hacia arriba la aguja. Lo repetimos. Con la mano izquierda, si somos diestros, cogemos el pantalón y con la aguja por debajo cosemos la parte de abajo con la doblada. Siempre intentamos hacerlo con un hilo del mismo color que el pantalón o transparente como el que estoy usando yo. Cosemos todo el borde. Una vez hemos terminado, sacamos la vía que hemos puesto antes y podremos comprobar cómo nos ha salido de bien el dobladillo y ver qué tal ha quedado. Esto lo tenemos que hacer con las dos piernas y una vez lo tenemos hecho, le damos la vuelta al pantalón, lo ponemos del derecho y podemos ver que el acabado es recto y tal y como queríamos. Espero que os haya gustado y os haya servido. Muchas gracias. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.